¿Por qué eres capaz de entender? Es una niña triste, 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 enfermedad del alma, la perversa enfermedad del alma, ¿por qué perversa? ¿Por qué perversa? Por lo que acabo de decir, ves de más, sientes de más y escuchas de más, y tu enfermedad es incurable, por eso vas a tener que estar aquí toda la vida padrinándote, porque la demás gente, años en doble a padrinos, bueno, si es que despertaron. ¿Por qué no todos despiertan? Imagínate, imagínate Angélica de Tepito, la concholata en ese tiempo. ¿Qué le van a enseñar? Si en Tepito lo primero que avanza es la omnipotencia, y fíjate, ¿por qué pendejadas? Nada más porque te ponen un sobrenombre y ya te sientes la pena. ¿Y en dónde estás? En un barrio donde está toda la banda, pero cuando te mandan saludar del sonido a donde vas, puta madre, que la haces así. Así como cuando llegas al grupo y que saludas a todos, para que todos te vean, porque estás tan ciega que crees que los demás sí te ven, porque tú no te ves, pendeja. Y no estás capacitada para verte a ti misma. Esto cuesta años, años. Por eso te dicen los padrinos, no te vayas. Entonces, acuérdate, acuérdate que desde la primaria nunca estuviste presente. A ver si me entienden. Estaba la maestra, niños, dos por dos igual a cuatro, tres por tres, nueve. ¿Entendieron? Y todos decían así. Así como cuando acaba la junta, ¿qué chica estuvo la junta? ¿De qué se trató el chico? No me acuerdo. Y así es en la escuela. Jamás, jamás ni por aquí te va a pasar que tú vas a ser alcohólica. Yo no te reprobé ninguna, ¿eh? Porque para mí era más placentero estar en la escuela que estar en mi casa. Nunca me gustó mi casa. O sea, nunca me gustó mi verdad. ¿Cuáles fueron tus primeras fugas? Aquí voy a hablar de algo porque para mí, y respeto a todos, ¿eh? Y cada quien tiene su manera de pensar porque así venimos a la vida. Cada quien vino a cumplir una misión. Para mí no existe la culpa. ¿No? Qué bueno que a los ocho años me despertara un distinto sexual. Si no, si hubiera acabado un traigo nativo. Qué bueno que conocí el placer. Porque con el placer dopaba el dolor. Sí, sí, porque aquí cada pendeja que está pagando una condena en un fruto, ya no ponen las pendejas. Viven de la verga. Bueno, nada más existimos, no vivimos. Pero no lo sabes porque eres una máquina humana. Eres títere de tus ideas. Miren, compañeros, para tener un día espiritual, mi día espiritual también tuvo que tener un día espiritual. Si tu padrino no se apadrina, no, no te apadrines. Nada más. Esto es una pinche secuencia, compañeros. No se ve la enfermedad en serio. No se toma en serio la enfermedad. No estás capacitada para ver el grado de enfermedad que falleces. Te lo digo por experiencia. Catorce anexos. No soy alcohólica. Mi mamá me anexa porque no me quiere. Pero yo soy alcohólica. Tomo el viernes, el sábado, el domingo, pero el lunes ya no. Pero ¿cómo andas cuando no bebes, pendeja? ¿Por qué pusiste esta botella de agua aquí con de su puta madre? ¿Quién te dijo que pusieras tres tías? ¡Eran cuatro, pendeja! O sea, todo, todo te parece mal. Ya desde niña eres berrinchuda, desde antes del alcohol, desde antes de la droga. Tú ya eras dramática. Eres muy dramática. Le haces mucho a la mamada. ¡Pinchepeja a su bióloga! Por todo lo aprendido. Por todo lo aprendido. Es una vecindad de 18 viviendas. Y antes tenían hijos a lo pendejo, ¿eh? Ahora la que tiene tres o cuatro hijos es porque está muy pendeja o porque quiere a huevos que un culejo sea bacán, bebé. ¡No, mamá! ¡No, nada! Bueno, ¿por qué, compañeros, mis hijos son de diferente, papá? Y yo de niña decía que yo sí iba a tener un matrimonio. Que yo no iba a ser como mi mamá. Que todos mis hijos iban a ser de insolos. Yo me soñaba salir de blanco de mi casa por todas las cosas que te ponen en las religiones, la sociedad. Todas esas mamadas, ¿no? Gracias a Dios, yo no tengo religión. Todas esas mamadas. Mi mamá nos llevaba a un templo pentecostés de ahí de la calle de mecánicos con el hermanito Manuel que les decía del pastor. No sé si era alemán. Yo soy una cunera, gracias a Dios, compañera. Pero mi mamá me llevaba a él de la mano, a mí y a mi hermano Raúl el otro. Yo tuve un hermano un año más grande que yo. Los dos nos echamos a perder más. Tengo otra hermana en doble A, pero ella era más tranquila, más así, callada, más cerrada ya. Sus cotorreos no fueron tan vistos como los míos. Como los de mi hermano. Yo me apuntaba en el barrio de Tequí. Me iba a la calle de Berlosábal, me iba a la calle de Nacional, me iba a la calle de Mineros, me iba a la Casa Blanca, el baile. Todo eso, cabrón, cuando quieres pertenecer, traes un biche sentimiento de no pertenencia. Eres tan adicta al sentimiento de no pertenencia, que te vas a ir a volver a beber, porque sientes que no perteneces a estos lugares. Porque al bato ya los ves chiquitos, ovejones y pendejas. Y como tú sientes que ya viste a Dios, y que los demás no chingaste a tu madre. El pedo no es que veas a Dios, el pedo es que te veas a ti. El pedo es que un día hagas conciencia de lo inconsciente que estás. Conciencia de lo inconsciente que estás. Nunca tuviste sano juicio. Ya tengo, pero bueno, ahí llegas toda pudiada al grupo, te callas con el cocinero. bien y chingaste, pero a mí me encanta, a mí me encanta hablar de las putterías. No mames, coge, perra, pregúntate. No, es que nada más están chingando, güey. Por quererte volver santa, pinche complejo de la magdalena. Después de puta santa. Y entonces, es tan perversa la enfermedad, que te quieres volver santa, para poder cocinar a mis demás. Así yo quería el grupo. Bueno, mis primeros anexos me callé a Alfredo. Luego me traje de otro anexo, a un pendejo de Cuauhtra Morelos. Se dejó viaje. Un chaparrito me lo traje desde Cuauhtra Morelos. Ahí le puse casa. Ya es que son comodinos, les encanta que no les pongo casa. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ay, carita, tu cual peor! Entonces, compañero, me traje a chaparritos de Cuauhtra Morelos, pero yo seguía bien quieto, cabrón. No duré mucho ahí con él. Y el día con él, me dice mi mamá, ¿y ahora estoy a este pinche tan ok? Le digo, es mi esposo. Porque ya ves que tú a cualquier pendejo le dices, ¡esposo! ¡Nunca te has pasado! ¡Jamás! Hay una frustración porque no saliste de blanco. Por eso sientes que no eres mujer, pendeja. Porque no saliste de blanco. Te sientes la más perversa. Porque buscaste al señor que te despertó tu instinto sexual, tú lo ibas a buscar. El mar está buscando a su hija. Y hay una pinche gran sobrecarga de culpa. Y cuánta adicción hay a la culpa. Y alguien que se siente culpable no merece ser libre. ¡Joder, su puta madre! Ya lo único que te puede llevar este bendito programa es a la libertad. ¡Nada mal! No le metas la mamá. Que tú ya soy más. ¡No le metas la mamá! ¡Cuánta distorsión! ¡No le metas la mamá! 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 Mantengamos lo sencillo. Mantengamos lo sencillo. ¡Basta! Siéntame y escúchame. No te levantes. Mira, tú de todas maneras eres distraída. Al ego no le conviene que tú despiertes. ¡No le metas la mamá! ¡No le metas la mamá! Por eso te mando un chingo de cosas para que tú te distraigas distractores de la enfermedad. Te manda pasión y... Cuando piensas que estás enamorada de un pendiente. Me traje a Carlos de allá. ¿De cuánto a Morelos? Cinco días no aguanté. Fui a buscar donde había pomo, 47 Miguel Domínguez. Estaba sola mi bandita. El camarón, el rico chaparro. Algunos cantos. Bienvenidos. Ya murieron. Este chaparrito Daniel, todas las banditas. Ahí fue. Y me fui a meter agarré mi ropita en un costal y fui a meterla. Ya después me fue a buscar el dobleá que me traje. Pobrecito. Y traía una escalera y me dice Angélica ¿Dónde vendemos esta escalera para comprar un pomo? Y le digo no, no capitos. Regrésate a Portla. Te pito hasta mi cabrón. Perdóname, perdóname. No pude aguantarme. Me encanta estar con la banda. Cómo nos gusta estar ahí con los que sufren. También en el grupo nos juntamos con los que andan sufriendo y llorando por todo. Mi viejo es un culero. Pero no lo dejas. Sí, el chiste ya nada más es llamar la atención. Porque si lo dejas ¿por qué sufres, pendeja? Por eso no lo dejas. Entonces, compañeros, me empiezo a quedar en doble hasta un 5 de noviembre del 89. Ahí llevaba yo 11 anexos. 11 anexos. Mi mamá ya sabía el camino, compañeros. Mi mamá daba conmigo, ¿eh? Estuviera yo en el 46 de Miguel Domínguez, estuviera yo en el 8 de Peñi, estuviera en el 40 de Peñi, porque hasta eso, uno es bien soberbia. Llegas con la mamá y le dices, ya me voy de la casa. Y dije, pues sí, está así. Y yo decía, lléganle a la gente. Bien linda el cabrón. Agarraba yo la ropa así y la ponía así, ya me voy. Nunca me preocupa que me quedara ahí, porque no. Ya me fui por ahí. En cada lugar tuve novio. En cada lugar, desde niña yo fui muy noviera. A mí desde niña me encantaba que me callara. Yo no entiendo por qué ahora te vuelves así. Ay, no, de que no callas a tu viejo. Y luego no propenden porque también nos van a caer. Vale, venga, venga. Ya te veo más como hermano que como pareja. Te lo juro, cabrón. Por tantas pinches falsas creencias, imagínate, yo fui de lo peor para el ser humano, para niña fuera. Yo escuchaba la colcholata le acaban de dar pira en medio sábado. Yo fui de corocha, compañero, yo la viví. Imagínate qué no decían de mí, cabrón. Yo los escuchaba. Ya ves que las viejitas se vuelven medio espantaditas de la verga. Adictas al canibalismo. El canibalismo es como te comes a la gente. Mira. ¿Ya viste? hija, está su puta madre. Ya se va a coger. ¡De verga! En el fondo quisieras comerte una huella muy buenosa. Y entonces, compañero, vengo de una vecindad de 18 viviendas que lo vi. Imagínate, hermosa mi vecindad. Dos señoras que se pintaban los labios rojos. Sus faldas cortas. Me encanta hablar con mi vecindad. Una de ellas traía un padrote muy guapo. O yo lo veía así porque, pues, ya ves que cuando estás acomplejada cualquier chinguelo lo ves, ¿no? ¿Y cómo te rompen la madre los complejos de inferioridad? Me decía Miguel Piritual, ¿cuántas escrituras llevas de tus complejos de inferioridad? ¿Qué es eso? ¿Los que te han hecho sentir menos que las demás? Y habla de la culpa. Ahora vamos a hablar de tus complejos de inferioridad. ¿Por qué eres tan envidiosa? Fíjate, cuando mi hermana ya tenía novio, yo le dije a mi mamá, mamá, mi hermana María anda con el muchacho de la tienda de enfrente y que me conteste así mi mamá se la sabía a él y él está en edad pinche chismosa. Fui a la mejor madre del mundo. Un día dije un chismo en la vecindad. Sí, ahí le llegó. Fui a decirle a Rafaela y a... Rafaela y Angelina estaban hablando de las muchachas de aquí enfrente porque vivía con un señor más grande que ella pero la conocía el señor y las escuché y le dijeron se me hace que su viejo ni como perro así. Y yo fui que le digo Marisela ven y se nega que su viejo ni como perro y entonces se arma el pleito en la vecindad. Fíjate, ¿eh? Cómo yo no sabía que la gente somos adictas a los pleitos. Somos adictas a los pleitos, somos adictas a agredir las que traemos y la congelada y las que somos de temperamento colérico sanguíneo porque las que son de temperamento melancólico van a acabar muy enfermas porque todos se lo tragan las pendejas. Entonces, compañeros, cuando yo veo y voy y le digo a esta muchacha lo que dijeron se arma el pleito en el rincón y mi mamá va llegando de vender sus colchas. Mi mamá siempre que llegaba de vender se quejaba. Qué difícil es vivir con una mamá que diario se queja porque lo aprendes y la que se queja acaba mal. No hay dinero, pon el hambre, se nos viene una pandemia. ni a poca. No te vas sin factura. No mandes. Che, que jalocca. No te sabes que el futuro. Entonces, compañeros, cuando llega mi mamá y escucha lo que dije me agarra de aquí. Esa fue mi carita. te puta madre. Sí, voy a traer así. Me metí, ya habíamos cambiado de puerta. Primero tuvimos una puerta de lámina que se arrastraba y después pusimos una puerta de madera color azul y entonces cerró la puerta. Escondí la escoba, el cordón de la plancha, pero no escondí el molinillo y que me pega con el molinillo y que me dice vuelve a decir un chismija de toda su puta madre pero nada más que ella sacaba los ojos y apretaba los dientes, ¿eh? No ella decía no mamá, ya no mamacita. Me dejó marcada para Noel y mamacita me dejaba marcada. Ya no mamacita, ya no hijo de su puta madre. ¿Verdad que usted no vio nada culera? No mamá, ¿verdad que no? Me dejó toda marcada para él. Pero qué bonitos legados te dejan los padres. Dios bendiga a esa mujer porque hoy me vale la verga la vida de él. Deja que los muertos entiendan a sus muertos. Suciedad. Un chingo de energía que se te va queriendo cambiar a los demás pinche loca. Y entonces compañeros me va enseñando esos legados mi madre. Entonces ya no debo de hablar de mi madre, ya no me vuelvo chismosa porque me dan unas putizas. Por ahí me meto a las casas. Me meto a la casa de Amparito. Me gusta meterme a esa casa porque a las dos de la tarde comen y te invitan. Hay de todo en una vecindad así como en el grupo. Los que esperan que acaba el compartimento para comer y no gastan. Así es de en la vecindad cabrón. Llega a su puerta y come y hay otras vecinas que están en su puerta pasan. Y doña Lolita, la mamá de Amparito me decía gustas comer. ¿Cómo chingados no? Al comien a las dos de la tarde. Qué bonito es una familia. La mujer, la esposa la hace de mujer en su casa y de mamá. No trabaja. El esposo se va a trabajar a la compañía de bus. Llega a las dos de la tarde y le dice a su niña Amparito, hija única. Ya llegué mi hija con su saco viniendo de trabajar y le dice a su hija sí. Le da un besito así a la niña sano en la boca. ¿Cómo te fue en la escuela mi niña? Y yo me ponía al lado de la niña y me la lavo un beso. Tu carencia, tu carencia te llevó a la de el beso. Y entonces este pues yo me gustaba entrarle con esa niña. Traía su miño blanco, su cuello blanco, su bonito así. Fíjate todo esto. Y entonces compañeros un día entré a su casa y me salí corrido al baño y nosotros los baños estaban en la vecindad. De ahí vengo. dos excusados para todas las vecinas, cuatro lavaderos para todas las vecinas. Algunas vecinas se peleaban por el lavadero. Ya viste cuando te levantas con el mudo rabioso te peleas por el lavadero, te peleas porque no te dieron beso, te peleas porque no desayunaron, te peleas por todo y por nada de tu puta madre. y entonces compañeros yo veía todo el pedo cuando se agarraron por el lavadero doña Cata y doña Chabela. Te hablo de todo esto porque todas las impresiones de la vida como alcohólica, como todo lo que viví, las impresiones de la vida no te permiten despertar pronto, no te permiten llegar pronto al espíritu. Este es un proceso lento, demasiado lento y a veces es muy doloroso, por eso hay gente que prefiere ir a abrir un grupo que abrir el cerebro. Ya me voy, ya no me dan nada. No, pendejas si nunca supiste recibir hija de tu puta madre. Entonces, compañeros, voy creciendo en esa mesita. Te hablo de todo esto porque me va costando un pelo quedarme en doble. A mí me encantaba que me mandaran saludar en los sonidos. Me encantaba callarme un buey de baile. De esos que bailan bien bonito, que sacan pasos y así pichas, que se paran así bien putones. De esos homosexuales reprimidos. del que traes un puntito adentro. Pero de eso no nos hablas, güey. Fíjate, en ese tiempo yo iba al baile y estaba la geisa, la bubi, chava, guapos, mi amigo Julio La Paloma, yo con él me conté desde los 14 años. Estaba bien cabrón su pedo de mi valedor Julio La Paloma porque él era gay y su hermano era mitón. Entonces, imagínate, su hermano no le perdonaba que él fuera gay, así como luego los grupos no perdonas que tu hija sea lesbiana, aunque tengas grupo. ¿Qué? ¿Qué tiene que ser lesbiana? ¿Qué tiene que ser él en que te afecta a ti? ¿Qué tiene que tengas un hijo mariduano, angelita? ¿En qué defecto te afecta? ¿Verdad? Sí. Sí, sí, porque te mandaron llamar a la escuela, su hijo se habla drogando. ¡No! 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 ¿Qué quieres ahí caerte y morir? ¿Dos veces te quieres morir y sacarte a la verga? Y me pongo de la madre, así como cuando mi hija se fue con mi yerno. Le hice sus 15 años en salón. Fíjate, padrino, mi hija salió de tercero de secundaria y pues me llevé un gasto porque los papás de mis hijos no estuvieron capacitados para ser papás. Así nada más vino, ¿eh? Al principio se te perdona que hables de ellos que son unos culeros, unos mierdas, unos putos, desgraciados, sin responsables. Pues si son adictos, ¿de dónde quieres que sean responsables? Ahora, un culero se fija en una culera. Nada más. Tú atraes lo que es. Tú atraes lo que es. Bueno, yo anduve bebiendo, anduve con uno, anduve con otro, salí embarazada. Mi primer embarazo voy con una persona a que me eche un líquido en la matriz. Yo tenía dos meses de embarazada. Yo me sentí asesina. Tuve ahí una tía, yo me adhile a una familia postiza en la vecindad. Yo no tuve papá, no lo conocí. Nada más tuve mamá. La mamá de mi mamá, nunca me viví bien con ella. Nada más una vez la fui a visitar. De toda mi vida más lena, una vez la fui a visitar. Y entonces, pobre de mi abuela, ya ves que una señora que está frustrada pues no te recibe bien. Era muy limpia. La gente que es muy limpia es porque se siente muy sucia en la conciencia. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es adicta a la limpieza. Siempre la verdad no sabe qué hacer de su pinche madre en lugar de masturbarse. ¿Con eso? Necesitas descansar. Necesitas relajarte. Tú sufres de ansiedad. ¡Pinche ansiedad! Hasta que te quitabas el peñequito en la escuela. Por eso, conocete a ti misma. Conócete a ti misma y conocerás a Dios. Dios es verbo. Dios vive dentro de ti en donde lo andas buscando, pendejo. Ojalá Héctor no encuentre. ¿Para qué haces apología de Dios? Pinche soberbe espiritual, amas mucho de Dios y sufres por un moco de mago. Entonces, con tal esta locura que traigo, mi abuela me rechazó, no volví a visitarla y me adhieron una familia dentro de la vecindad. Qué lindo, compañero. La señora era bien linda. Refugio Madrid. Cuquita. Nos regalaba un platito de sopa. Nunca se me va a olvidar. Que nunca se te olvide de dónde vienes para que un día seas agradecida, perra. Y esa señora nos regalaba un platito de sopa. Venga. Manda, abuelita. Ti, cómete un platito de sopa. Ay, cabrón. Me sabía de la propia manera. Y dije, de aquí solo. Su hija bien linda jovencita, mi tía Rebeca. Esa me daba amor, me cantaba las canciones del ratón vaquero, me cantaba la de la muñeca fiera. Y yo ya me senté identificada con esa canción. ¿Con cuál de las canciones que te cantaban de niña te identificabas? Fíjate, yo era una niña de 8 o 10 años y entraba un señor de un traje café de lentes y cantaba las libros están en la cárcel. Tangos. Cama vacía. El mal hombre. Yo era una niña y me le quedaba vivo al señor y algo me decía ya me gustaban los tangos. Ves si no, ya venía puteadita. A las niñas estesanas les gusta. Matín, chinchin, na, 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 un juego de colores y su putra madrugada. Caminos tangos, cabrón. 10 años y el señor de lentes y su tráquita. Ve, ve todo eso. Yo ya venía puteadita, madrina. Ya, ya, ve todo lo que voy viviendo. Vámonos rápido. Llega el alcohol a los 14 años de edad. Yo me quiero salir de mi casa desde chamaca. Te digo, iba con los padrinos de bautismo y les decía mira, mamá, mira padrino, me acaba de pegar mi mamá y mi madrina lupe a su mamá. Ay, mi comadre, no entiende. Vente, ya vamos a hablar con él. Comadre, ¿por qué le pegaste? No la conoces, es una perra chata. El viento, no era rica de toda su pinche madre contestona. ¡Rebelde! Tanatóloga Elizabeth Durán, rebelde con causa angeliquita. Bien linda, ¿cuántos ángeles me ha mandado Dios? ¿Cuántos? rebelde con causa. Bueno, compañeros, todo esto voy viviendo, me quiero salir de mi casa por tantas putizas que me dan. Porque nunca había tranquilidad en mi casa. Dos hermanos con una enfermedad que se llama hemofilia, con sus dolores, compañeros, con sus dolores de mis hermanos, ellos gritaban por sus dolores. Los gritos de mis hermanos, los gritos de mi mamá, las impresiones cuando les vienen a los hemofílicos, las hemorragias, los tragos llenos de sangre. Me decía mi espiritual, quiero que me hagas un escrituro, un cuaderno de puras impresiones de la vida. Tengo 20 años con mi espiritual. Impresiones de la vida. Sí, padre. Eso que te impresionó, cuando llegaban los agentes por tu hermano a la vecindad, cuando entraban corriendo la vida y que eran muy fantoches, ser rateros con charola, pero bueno, entraban así. Todo esto, esto que fue de asustándote, por eso no estabas capacitada para entender. Compañeros, las impresiones de la vida guardo todas las hemorragias de mis hermanos, o sea, no paraba su sangre. La angustia de mi mamá. Vámonos rápido al hospital a que salgan las fusiones de sangre a mi hijo. Siempre, siempre ver una mamá llena de angustia te la transmite. Ver una mamá llena de miedo y de temor esta enfermedad sí se transmite la emocional. Compañeros, por eso cuando encuentro el alcohol, mi amo el alcohol, como yo me quiero salir de mi casa y me regresan los padrinos de bautizo, yo me fijo en un cabrón que lo mata en saludar en el sonido. Ya no voy a decir nombres porque ya me interesa para Dios está llegando mucha gente. Un buen saludo al amigo tal y entonces ya ves que dos cegos se atraen así. Que lo veo y dije no manes. No más porque hermano nos da lugar. Y él me dijo Angélica nos vemos tal ya va a tocar la chanda, va a tocar el Rolas y va a tocar el Casa Blanca en la 20 de noviembre y va a ser el 20 de noviembre. Compañeros, me arreglo con un trajecito de mezclilla que me compró mi tía Rebeca porque era la que me compraba ropa, la que me compró ropa fue mi tía Yolanda, la que me compró ropa fue mi tía Matilde, mi mamacita linda no estaba capacitada para comprarnos ropa, yo vestía de los regalos. Por eso y cuando me regalan ropa me la pongo, voy para beber. Entonces compañeros, sí, todo eso de los regalos entonces compañeros, cuando me pongo un trajecito de mezclilla y ahí voy a ir al baile y nos quedamos de ver nada más para ir al baile para que veas que tú todo lo distorsionaste. Llegamos, ahí me lo encontré compañeros y me dice vete vamos a la casa de Juan en la casa de Juan el Gordo él era gay tenía una pelota de espejos una lámpara morada un huevo fosforescente a mí cómo me encantó eso, eh a mí me encantó el King Kong a mí me encantaban esas mujeres que le hacen así y ver vean al perdejo que está su lado entonces como le llevan el ego el otro pendejo de pocilla está pedo y le dicen chiquito yo chiquito voy a tratar bien tu mujer es una culera no nada más será eso en los grupos con que está viviendo tu mujer es una culera conmigo vas a ser bien feliz y pagan porque los dejé ahí ahí le dan su superesita y entonces compañeros este todo eso me gustó a mí me dejaban entrar al King Kong yo llegaba con un huello de ojos verdes de un LP de azul ahí yo ese huello veía bien guapo nunca me disparó una coca cola ni un gancito miserable hijo de su puta madre pero miserable te lo juro carnal yo tenía 15 años padrino 15 años bien bonita claro que no lo sabía pinche autoestima por los suelos a mí me dieron un taller de autoestima fui yo a todas hoy se lo que va a ir pero bueno y entonces compañeros este ahí nos vamos al baile nos vamos al baile nos vamos a la casa de Juan el Gordo en lugar y nos al baile y ya le voy con él y dice vente vamos a ver a Juan el Gordo ya estuvimos ahí y me le recargo a él y le digo fíjate lo que yo le dije no le digo nada le acalizó la perna y le digo yo he sufrido mucho no tengo papá mi mamá mi mamá no me quiere mis hermanos me dan unas putillas tengo hambre porque yo tenía hambre padrino por eso cuando llegué no te atrapé como loca y entonces ya me le recargo en el hombro él bien tranquilo compañero me hace mi primer poa no me gusta el sabor yo no sé lo que más estoy hablando de mí no me gusta el sabor siento que me quema aquí ¿sabes qué me gustó del alcohol? me amo el alcohol que me libera del miedo que me sale el tesoro barrio así qué tranza putos eh culos a la pared no porque me veas de guaraches pienses que soy danzante hijo de todo y más que te quedo rea así se caparán da igual y se te tranza mi carnal eh vas puto sin dasar tu madre ñero ¿qué? a tu cacuna ¿cómo te vas transformando? compañeros cuando sentí eso del alcohol acabamos por caldearnos ese buen día creo nada me dio un beso porque los hombres son huevones hasta para dar un beso te lo juro nada me dio un beso creo que nada más me dio un beso y ya unas botinas rojas ya nos íbamos a acostar yo esperaba porque ya ves que vives en la emisión segundo paso yo esperaba que no iba a besar desde aquí así ¡tula! se suben se pesan y se bajan ¡jujos padrino te agarran de máscuna te lo juro no tiene y entonces se baja se voltea luego luego me da la espalda porque el misógeno no puede ver que tú tengas placer vamos a hablar bien tardito de eso porque dadle una cabeza mal pech lo pinche son churachal y estar se que chen la verga ya 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 no mames sí verdad de Dios no soportan ver el placer de una mujer pues imagínate de dónde vengo ya te dije quién fue y todo no lo soportan dentro de doblan encontró un misógeno bien chido Bueno, a ver si me acuerdo, compañeros que se acuesta y que se voltea y que me da la espalda y hay estudios de pendeja, ya ves que siempre ha sido maestrera, besándole toda la espalda. ¿Sabes qué me hizo ya rendirme? Ahora sí que rendirme. Cuando le escuché, ¿qué hizo? Y dije, nada, ¿qué pasa? Que me volteo, compañeros. Que me volteo, compañeros, y que me duermo. Y al otro día que me dice, ¿eh? Así, 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 fue honesto. Me dice, Angélica, no quiero pedos, ¿eh? Dentro de tres meses me caso con mi nombre oficial. Ya ves que le hayas a la... Me voy, compañeros. Y entonces sale otra de mis personalidades, porque yo tengo cuatro mil seiscientas personalidades. ¿Para empezar? Sale otra de mis personalidades y le digo así, le digo, no, no te preocupes, tú no me prometas de nada. Me voy, compañeros, sigo bebiendo, empieza mi carrera de alcoholismo. Empieza mi carrera de alcoholismo, por ahí empiezo a tener varias parejas. O en mis complejos de inferioridad. Por ahí tuve a mi nombre un caruso. Un caruso. Me mete... Me presenta a su familia. Y tú ya piensas que te ha dado en serio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este, piensas que ya era su mamá madena. Ya yo ahí me metía. Yo traía un pantalón de mezclilla. Te digo, como siempre tuve poca ropa, me acuerdo. Un pantalón de mezclilla color beige. Una busita azul de huevo de chimenea. O sea, ya no me acuerdo de la ropa y me acuerdo de mi cuerpo. Digo, ¿por qué no lo veía, pendeja? ¿Por qué siempre me sentí menos que las demás? ¿Por qué siempre me sentí menos que las demás? Hoy... Calladita. ¿Por qué tuve aquí que estarme los glúteos, pendeja? Y que hoy, hasta allá de hoy, tienes consecuencias. Ve todas las mamadas que has hecho por tus impulsos. ¿Tú crees que todavía Dios te va a castigar si tú te has autocastigado tanto? Desde niña no puedes dormir. Desde niña ya ves una sábana blanca con dos pinches ojos brillosos. Desde niña ya cuando el nego ya no conocen, no. Duérmete porque hay que en el coco y no te dormías. Ve con cuánta angustia vives desde niña. Con cuánta culpa. Con cuánta ira. Ve todos los miedos. Y todavía vienes a doblear. Y te vuelves una mujer reprimida. Desde niña te reprimieron. Bájate la falda. Ve más que quise así, chiquero. Siéntate bien. Coquete, puta madre. No hables así. ¡Pura pinche reprimisión! ¡Eres adicta que te repriman! Por eso buscas un culero que te reprime. No te pongas ese vestido. Te ves muy puta. ¿Por qué no me lo voy a poner? Porque si de verdad hubiera sido puta, no te quedas conmigo. Porque la puta cobra. ¡Usted no da ni madre es, puto! ¡Así, tan fácil! ¡Las putas cobran! y usted para querer algo está delante y entonces compañeros todo lo que voy viviendo a partir de que empiezo a beber empiezo a rodarte nunca piensas que vas a llegar a hacerte por 8 jamás ni por aquí por ahí tengo a mi hija Nancy mi segunda hija porque ya les que el primero fue un aborto a los dos meses fui con una persona que me echaron líquidos a la matriz se me salió el pecho y se me quedó la placenta 40 días y me iba a dar pelito mira si tú no valoras lo que tú has vivido si no te duele tu carne ya no te duelo nada por eso se llama indolencia intriga ignorancia todo lo que ignoras de ti entonces ya soy asesina ya soy de lo peor nace mi otra hija la tengo de una persona que era casado que tenía cuatro hijos hombres con su esposa yo le dije a Dios pensé que era mi cómplice que sea niña que sea niña para que se quede conmigo porque él ha de querer una niña porque ya ves que tú lees cerebros sabes lo que quieren tú más pero tú no sabes lo que quieres que sea niña que sea niña fue niña compañero nació esa niña hoy tiene va a cumplir 41 años nació esa niña nunca nunca la buscó pobre Carlón él murió de un paso y así y entonces siempre me sentí menos nunca me sentí mujer como en la escuela me decía el marimacho por como era yo que me aventaba mis tiros aunque fuera con miedo para liberar cuando una persona nace palíder porque hay gente que nace palíder no todos son líderes hay gente que nace palíder yo ya en la escuela en la secundaria de chamaca fui así más luna entonces para llamar la atención me aventaban mis tiros mi primer tiro me ganaron Angélica Bené me ganó allí a la vuelta de la X117 en mi secundaria fui muy feliz en la secundaria a fin de semana a mí me encanta hablar de todo bueno entonces ¿qué me lleva a ser rastrera y celosa? mis complejos de inferioridad mi autoestima baja y mi sobrecarga de culpa por ahí tuve mi segundo hijo que el día de hoy vive con mi hermana ya tiene muchos años ahí yo andaba mal mi hermana se lo lleva llevo como a los 8 meses a ver al niño y me dice ¿a quién tienes a ver? le traigo un cafecito traje cafecito amigo y me dijo ¿para qué Angélica? si ella es tu sobrino y como siempre fuiste cobarde nunca luchaste por lo que querías siempre fuiste cobarde preferiste beber entonces la gente se encarga de meterte culpa todos los diositos que existen en el mundo no era mi hijo cuando ella decía y para meterle culpa si era mi hijo ya no es de la experiencia ya no es de sentimiento para que no dependas de nadie porque entonces me decía ¿qué tanto te metiste que el niño no pudo ir con la escuela? ahí si era mi hijo ¿qué tanto te metiste donde te quedabas que el niño hablaba en voz? ¿qué tanto hiciste que el niño tiene los pies poquitos? o sea culpa culpa por eso te estoy hablando de eso sé de lo que te amo por eso volví a beber no por una pasión eso es lo último porque si ya ves pendejo te ofiste a beber por una verita asesina no amames güey este güey que se cuándo iba a beber sí ya estaba pedo ya nada más le faltó meter la vega para decir que fue por ella pero sí no lo veía bien perdido sintiéndose el padrino de padrino ¿se entiende? pues se perdió con la cucha el ego te pierde y te borracha entonces compañeros yo vivo todo esto me junto con un alcohólico y lo empiezo a hacer fíjate ya viví algunas cosas me faltaría mucho compañeros 5 de noviembre del 89 yo me quedo en doble A 5 de noviembre del 89 me quedo en doble A tengo una experiencia espiritual veo el rostro de Dios en una ventanita del grupo nuevo factor X de la calle 1 de la Bones variadas 24 horas me quedo compañeros salgo en el mes de diciembre empiezo a vivir cosas en el mes de diciembre salgo me estoy pintando las uñas mi hija mi hija me dice mamá yo quiero una pechuga a mí cómo me ha costado trabajo la responsabilidad cómo me ha costado trabajo ser madre yo escucho a las señoras y digo cuando hasta presumen yo sí cuido a mis hijos cómo le haces si pesas 82 kilos cómo le haces si nunca te haces una mascarilla cómo le haces si nunca te has parado a correr cómo le haces si nunca has ido a hacer ejercicio cómo le haces si nunca te vas a bailar qué bueno que puedas hijos yo no yo no la responsabilidad me costó mucho trabajo todo para llegar a ser madre fueron años años mi hija la mayor estuvo con mi familia me la cuidó varia gente por eso el día de hoy es una niña más sana que mi adicto mi hija la mayor ahora va a cumplir 41 años y lleva 25 años con su esposo si yo la había educado ya me hubiera tenido como cinco esposos porque ninguna verga tembona y lo bueno es que mi hija nunca permitió que yo me metiera en su vida desde que decidió irse con su cabrón imagínate ese es de carácter la cabrón ella se fue y ella que vino porque se fue tres días ella que vino me dice le digo porque hay una soberbia imagínate le faltaron al respeto a Dios hicieron aunque Dios no quería que hiciera con cinco años con cinco años en doble A ocho siete catorce con seis años en doble A siete ibas a cumplir siete a los seis te puse a chupar espera entonces compañeros este se fue con el con el yerno y como te vas a ir con un cabrón que está tan feo pero neces tonpudo como te vas a ir con un cabrón que tiene un papá alcohólico imagínate ya se te va a olvidar no ya viste que lo que se te olvida Dios te lo regresa venga venga como como con esa jajalil son dos compadres pues si tú eres de te pito pinche te pudo chavacha se te la come cuando se te la come se empieza a víbora como te arrastras con un oco de bocolón ya resulta que ya eres otro pedo imagínate padrino como me puse como me puse cuando se fue con él y sabes que me dijo le digo ay tú decides si te regresas a la casa piénsale porque entonces vas a seguir estudiando y vas a ser otro pedo y me dice no mamá he decidido pegarme con él perra le dejé de hablar a mi hija le dejé de hablar al compañero yo quería que regresara con mi hija así como cuando dejas un pedo y vas a que te echen la baraja y hacerle brujería para que me veste pinche esas adicciones lo que te enseñaron lo que te enseñaron tus ancestros por eso para quitarte esos paradigmas mentales encallecidos te va a costar un pedo un cambio psíquico esencial un cambio psíquico esencial nada de lo que piensas es verdad por eso se llama mente mentira mente mentira nada compañero que difícil es que que se funda el ego a los 6 años volví a beber volví a rogarle perdí un trabajo del seguro social tuve un despertar espiritual tuve un despertar espiritual compañeros voy a cumplir 26 años de ese despertar espiritual este vi a mis dos hijos sentí la muerte de adeveras ya no fueron simulacros ya era de adeveras sentí la muerte aclamó mi espíritu porque el espíritu aclama el espíritu aclama compañeros y fue cuando me rendí le dije adiós ayúdame a regresar alcohólicos anónimos ya me cansé seis meses anduve drogándome con disque cocaína compañeros andaba con un cabra que no tenía una pierna la perdió en un asalto él ponía la droga en las lámparas bolotero y ahí estábamos y así hasta que estás así así como eres adicta a ese autocastigo como te haces adicta a sentir esa pincha paranoia cuando estás ahí en la casa de un cabrón y así y te lo recuerdo porque a veces se te olvida ni estás y no van a vivir por mí y la pincha angustia cabrón compañeros este tres anexos más en esa recadilla en el tercer anexo vi un despertar espiritual viví ocho convulsiones ocho convulsiones compañeros sentí la muerte de de veras y le dije a Dios ayúdame a regresar a los cólicos amigos ya no quiero tener ojos verdes ojos azules ojos coloridos ya ves que me compré tres panes de pupiletes ya no quiero ser noventa sesenta noventa porque ya ves que te esclaviza la vanidad el orgullo y le dije a Dios no vas a darme la oportunidad de regresar alcohólicos alumnos regresé alcohólicos alumnos compañeros y por la gracia de Dios regresé a mi mismo grupo un padrino me dijo regresa al grupo donde tienen tu currículum y tu cordón ubicado porque si vas a otro grupo vas a volver a beber y a rogarte porque siempre quieres decir como es compañeros regresé a través de los titran y me sentí hasta adelante mis grandes padrinos David Silva Mario Z Luciano el chatito ¿cuántos padrinos me ayudaron ahí compañeros que yo no me olvido compañeros regresé alcohólicos anónimos tres meses sin tribuna tres meses sin celular me dice mi día espiritual tú no tienes a las cosas las cosas que tienen tú no tienes un celular el celular que tiene tú no tienes una pantalla la pantalla tú no tienes un carro el carro te tiene ve como eres esclavo ve como celas a un vendejo que ni a ti te coja pero no sabías que eras adicta a la ira que tú buscabas tu misma enfermedad cualquier pretexto para sacar esa ira por tu lado y entonces tenías que ser celosa para poder aprender al otro y el otro que te pegara por eso lo sabés desde la niñez de las marcas y todo yo soy adicta a eso eres adicta a la ofensa hola mi pinche vieja ya ves que los alcohólicos casi no me dicen así a las viejas pinche vieja culo guango anda díjate toda su puta madre pinche vieja fea sin eso perro que se meten en el viejo cuando están contigo pero de eso no hablan y entonces compañeros ahí viví toda mi pinche locura compas gracias a Dios regresé alcohlicos anónimos me empiezo a quedar dentro de doble a y este me dice mi día espiritual cuántas escrituras llevas le digo catorce que si ya no va a faltar la tuya porque has ido a cruzar a todos y ni siquiera te conoces tú hoy te invito a que hagas tu cuarto paso es sin miedo sin ego pero primero necesitas derrotarte que se derrote tu anarquía yo solo sé que no se me da yo solo sé que no se me da yo acepto que soy una máquina humana acepto que soy una máquina humana yo jamás hubiera querido dañar a unos hijos jamás jamás hubiera querido que me quitaran un hijo jamás jamás hubiera querido que me echaran pira jamás yo siempre desee tener una familia yo siempre desee tener un hombre en casa pero mi mismo omnipotencia a través de ver un padrastro comodino repito la historia y atraigo a los hombres que se parecen muy padrastro ese que mi mamá corría y que por comodino nunca se fue y no era el coel con el drogadicto el señor pero si padecía una depresión crónica tristeza y tú agarras unos igualitos al que menos quisiste agarras unos igual tú atraes esos hombres imagínense compañeros agarre un alcohólico del mundo lo meto a mi casa cinco días me acompañó llevo una nova al grupo me lo va a ganar me lo va a ganar antes de que me lo gane cuatro meses tranquila sin sedos quinto mes lo casas con todas las alcohólicas vienes al grupo a cuidar a tu venga no por tu recuperación pendeja te vuelves a descuidar tú estúpida y entonces empiezas a cuidarlo a cuidarlo a cuidarlo a cuidarlo y dónde estás y por qué le diste beso y chingos a tu madre y ya no no ya acabo la fin y el ego no se cansa de alegar el ego el ego puede alegar 20 horas si no se cansa y hay más cabrón aler y aler desde el grupo guadalajara hasta el relo y por qué la saludaste te acuerdas que te dije que esa puta no la saludaras primero y si ya viste que me pones mal y lo haces de atreve pinche perro desgraciado pinche enano de camada pinche pito chiquito de toda tu puta madre cuánta rabia que hay se te ve espuma y ahí está chingui chingui chingue cuatro de la mañana tres de la mañana lo corres de tu casa te dice que ya se va le cierra esa puerta no se sale se alcanza a salir los correteas vas a ver puto te voy a poner con la banda chingas a tu mato y él voltea y te dice no haces nada no haces nada ya regreses a la labor a ver si estás bien no estás bien ya se fue a la sala a acostar y de repente no olvides que está párate 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 perro párate párate maldito hijo de la perra tú ya estás durmiendo y yo es lo que me lleva mi puta madre vete para la cama qué crees nada más es una cosa pero no te sabes comunicar tu ego no te refiere cuánta potisa te ha dado tu propia enfermedad tu enfermedad te traga tu enfermedad te traga pero quién es tu padrino el tipo ¿quién es tu madrina? pues la 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 tribuna no mames no ves cómo viven todos chingan a su madre pero no voy a pagar con cualquier pendejo ni mi vida trae que quieras maer locura locura pero solamente la locura te cura tu propia locura te va a curar hasta que no te haga infeliz y desgraciada el hábito o el defecto y tú estás saturada de hábitos y tu primer hábito se llama tener la razón maldita pero perdida pendeja me dice ¿qué quieres? tener la razón o ser feliz hace 20 años pues tener la razón y si esta plata es perdida tú nunca has querido ser feliz y la felicidad no más tienes afuera la tienes dentro de ti mismo ojalá el Héctor lo encuentre ojalá el Héctor lo encuentre compañero cuando te empiezas a dar cuenta de todo a través de un guía escritor ¿de dónde vienen tus celos? padrino ¿de qué eres un culero? no, no, no llevo dos años apadrinando y pegué a lo conozco más ahí que a ti tú no eres celosa llorita eres celosa desde niña ¿cómo? ay sí es cierto esa tía de meca yo me rasguñaba los brazos cuando querían padrito jugar con ella enorme ¿verdad que entonces no eres celosa llorita? ¿verdad que el pedo no es tu viejo? ¿verdad que el pedo eres tú? por eso yo saqué ese tema de yo mi propia enemiga ¿ya te diste cuenta que el pedo eres tú? ay carlón entonces padrino eres insegura nadie te dio seguridad eres temerosa ¿quién te dio seguridad? eres insegura temerosa demasiado enferma subrayame el prólogo del libro azul tráete tu trallón verde por colegiante te traes un rojo primero vamos a hacer el subrayado y después vamos a hacer tu experiencia impotente ante tus hábitos emocionales encaricidos ante tus deseos no tienes voluntad eres voluntarios por lo tanto no hay sano juicio y menos juicio tercer paso Dios trae soberbia espiritual más nunca más nunca dependido de Dios cualquiera puede hablar de Dios pero cualquiera vive con Dios ya no dramatices en tu escritura ya para de mamar ya no seas dramático ni eres la que más sufrió ni eres la peor que te crees usted para ser mala fue mala usted hasta para ser mala fue mala las putas tienen casas usted no compró nada las putas cobran usted lo regaló no te enganches no te enganches sus complejos de inferioridad la llevaron a este inferior a quien que las demás tienen cuatro chiches dos velijas seis panochas o no qué pedo es la idea la que te ponen la madre no la verdad es la idea no la verdad la idea que tengas de ti mismo vámonos primer abandono voces interiorizadas sentimientos sepultados no me abandones mamá no me vengas a quien tengo miedo cuando dormiste por eso esas palabras que no sacaste que quedaron en el nivel del inconsciente son las que le dices a un cabrón no te vayas por Dios algo se llamó ya no te voy a ofender pero no te vayas no me dejes yo pongo todo yo te mantengo agarras cara piche para no tenerlo en serio pero es de estas voces interiorizadas que no sacaste cuando tu mamá te llegó al primer abandono primer rechazo desde el vientre me chingó a su madre la hija ya no me fue la otra desde ahí tras rechazo ahora tú solita te rechazas eres tan adicta al rechazo que tú solita te rechazas eres tan adicta al abandono que tú solita te abandones compañeros cuando empiezo a trabajar con mi padrino yo fui a rescatar a Angeliquita al internado de mares de ahí me liberé de los ojos marino ¿cómo me ha llegado el día de hoy no me interesa donde esté mi rumi sino mi esposa es mi rumi fíjate que ya no soy un rumi porque yo quería a huevo vivir lo que una persona normal vive bueno si es que hay normales con un esposo una bandida una broma un chinganima de cagadas imagínate dos pinches mudos rabiosos juntos cuatro mil seiscientos cerros de ahí cuatro mil seiscientos cerros pero como te haces adicta a la catarsis vienes y hablas de él pero nunca has generado ¿por qué sigo con él? ¿por qué sigo con él? porque necesito ese rechazo necesito esa ignorancia acuérdate que tu mamá siempre te ignoró un día un día llegaste con un diploma de coro que te dieron en segundo de secundaria ganaste un diploma de coro por eso que hice mi disco ¿sí? sí, sí sí madrina yo voy a todas me vale verga ya no tardo ni que me lleve la verga que deje buenas cosas porque yo me he atrevido tú no te quieres atrever con tus pinches miedos ya valiste verga atrevete atrevete perra atrevete atrevete a tener la luz prendida y en el hotel desnuda hija de tu puta madre que te veas prender pues ¿en qué? ni que lo tuviera yo atrevete atrevete compañeros que bonita es la vida cuando te atreves me metí a estudiar secretariado me recibí de secretaria a los 33 años de la me contaba con todas las chavas que corren en el parque calles hermosas esas señoras yo las veo preciosas cuando llevan 25 vueltas ahí en el calle eso aprende a respirar tú hasta para respirar eres mediocre oxigena oxigena tu cerebro necesita oxigenación pendeja aprende a respirar veo a esas cabronas del parque calles madrina hermosas ellas fueron las que me metieron a la secundaria de bonustiz ahí nos dieron secretariado me recibí de secretaria padre yo me prestaba imagínate hoy no le ruego a ningún cabrón tuve una relación de año y medio con un cabrón hermosa mi chatito mira que Dios me lo bendiga donde quiera que sea y bendiga su mujer si si padrino si 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 bendito Dios que tiene esa mujer que se ha hecho cargo de pero en mi medio me hizo feliz y yo no puedo tener un cabrón que me haga feliz hoy porque mañana no se todo se parte de aquí hacia afuera no de afuera para dentro mientras yo piense que un cabrón se va a hacer cargo de mi ya va a liberar no pierdas tu tiempo en doble A con años y pensando que un pendejo se va a hacer cargo de ti ya despierta perra y cuando digo perra no es a ti porque tú todavía no eres tú para que no te sientas ofendida le hablo a tu pinche enfermedad llamada depresión tristeza pensando que nadie te merece o que tú no mereces a nadie porque siempre te vas a la oscilación siempre vives a la oscilación o te sientes muy pendeja o te sientes lo chingado o quieres ser la número uno o quieres ser la número cero a ver por qué no le pides a Dios aceptar ser la número cuatro cuarto camino esto es una maravilla y te enamoras del programa quieres conocerte mal soy un enigma desconcertante yo me voy a conocer soy un enigma ahorita quiero al rato odio nada me satisface padezco la insatisfacción persistente así mi viejo me traiga unas flores voy a pensar que es por culpa pinche vieja loca porque nunca he sabido recibir nunca he sabido recibir hoy me dejo querer hoy me dejo querer me dejé querer por mi chiquito no lo amas imagínate si me voy con la cinta de los padrinos no andes de culera ya ves a las madrinas todas chuecas no mames el programa te da para esto más mientras no te posesiones ahí es cuando vas a trabajar con tu mudo rabioso y con tus posesiones tres días me habló por teléfono Angélica ya salió aquella que Dios te bendiga tres días estuve en posición que está en mi cama al cuarto día la gente pasa párate y muévete que te empiojas quédate con ese buen sabor de boca algunas veces me los encontré que Dios los bendiga qué bonito es vivir cosas hermosas para que no acabes amargada frustrada toda tu tierra en un grupo siendo la la letra una de doble al baile vengo ya al madero al baile y si no me sacan a bailar saco a las viejitas a bailar para que un día me saquen a bailar a este venga se me quema vamos a bailar ay bonita no le da pena no sé que me da pena yo no la conozco qué bonito ser vivir cómo cumplir de verdad compañeros qué bonito ser vivir dejar de depender ya se me quitó el paradigma mental que cuando llego al grupo están hablando de mí pinche paradigma mental las imprensas que estaban hablando de ti cada quien su pelo cada quien su pelo deja de caer a la gente llená de cosas se viene seguido la menopausia a ti me quedó porque una menopáusica va a tener graves trastornos imagínate eres alcohólica drogadicta insegura temerosa controladora manipuladora y una menopáusica chingada y así ve y gasta en tu perfil o no ve con la asesora y dile todo lo que es señorita yo fui insegura fui celosa soy alcohólica soy drogadicta y ahorita ya me vienen los trasudores y ando de la verga y mi gente genera que mi pareja me va a cambiar por una joven y todo ese fe ¿y qué? que te cambie por una joven ¿y qué? ¿no tiene nada de nuevo? ¿por qué no actúas como la joven de vieja? ¿por qué no te pones de tu falda corta perra? ay ¿qué va a decir la gente? ¿a mí me vale verde a lo que digan los animales de Chicago? ¿otra vez un pendejo me habló por teléfono para decirme que ya estaba grande? ¿no más por esa manera? oye madrina ya estás grande ¿para qué es así? ¿a usted le vale mierda? yo no tengo la culpa que no te hagas reconciliado cuanto más ve chico de todas las cosas venga perro ¿usted ya quisiera tener mi energía culero? ¿sí sabe que yo la ve salas puto? ¿sí sabe que la ve cocinas integrales integrales culero? ¿sí sabe que bendicho con Chris con Fred su carita se te pito? ¿sí sabe que estuve con los salderos de se pito para la vara métale la mano tallas y colores? ¿sí sabe mi vida perro o nada más ve mi defecto Kiko de toda su puta madre? ¿sí sabe que yo no necesito que alguien me mantenga puto por hoy? te pito es bendecido cómprate a 100 y date a 500 vamos sí muy bien sí muy bien por ahí tuve parada en relación con un chavo de 38 años sí marina discúlpenme que hable de esto mes y medio me quedó de energía me puse reviento y se íbamos cargándonos en el carro ya después les gana la enfermedad y te quieren terapiar le digo no, no necesitas terapiarme si yo no hasta aquí y hasta aquí ¿pa' qué le haces a la mamá? no, es que ya estás grande le digo tú eres putito ninguna mujer te va a llenar porque traes un perro ahí nada más que no lo has querido aceptar tú crees que a mí me vas a ofender primero quédate doble y con toda la puta madre no mami si yo nada más quise un cotorreo jamás te molestaba a mí me vale te quieres desquitar porque tu mamá nunca te quiso vaya a escribir pero esa soy yo discúlpenme que no sea buena no, no siempre me quedé callada siempre te quedaste callada nunca me quiste nada por eso te va a llevar la beca a mí no me interesa caer bien a alguien si ellos no se caen bien si ellas no se caen bien imagínate si yo les voy a caer bien no me voy a bailar ando cotorreando ahí si si apenas hace poco nos fuimos a bailar mi hijo y yo ahorita que ya los saqué de la leche todos ven ven la vida de otra manera mira el baile sin que te drogues pendejo mira gente subimos baile y baile no que estás ahí mira aquí cuántas viejas y te quedan miedo estúpido porque yo le enseñé a bailar a rico mi pareja nada más le gustan dos y vitros dos y vitros mi chistado un día no todo a perder pero bueno el temperamento melancólico son dos y vitros el temperamento colérico sanguíneo cancela salsita vaya perra vaya porque a lo mejor mañana ya no puedes vete a la zumba perra convive con la gente de la zumba convive con gente que quiere estudiar con gente que quiere salir adelante convive con esa gente porque hay gente en los grupos que no quiere 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 y aquí hay que buscar la ayuda hay que ir a todas a todas y a veces te va a costar una doctora que dio el taller de la niña herida en el teatro del pueblo yo digo a todas a todas compañeros me gusta el conocimiento para conocerme a mi por eso te digo celos a chicar a su madre nunca le alimentes el ego a otro cabrón porque él sabe como controlarte les cedes tu poco poder que has adquirido el doble y si me quieres pinche eterna objeciva de me quieres a todos les decías me quieres me quieres había que ver que nos callas en la venda si te quiero a lo que venimos pinche eterna objeciva de me quieres a uno me interesa por Dios ahorita me dice mi pareja porque ayer fue a ver hizo su beliche de una semana y por qué no me hablaste le digo para qué hay que dejarte que hagas tu beliche que salga tu ofrendad para qué te hagan para que te quieres o me quieras meter culpa si me has querido meter culpa que me voy a ser adicto por mí si tú nunca estuviste con nosotros culero cualquier beliche te servía para irte meses cualquier beliche te servía para irte años y no dar gasto culero hoy fue el día del papá ¿a poco te lo mereces ojete? a Chile ¿cuánto me vale ver que haces que haces que haces a su puta madre? dice ¿tú eres algo seria? digo no güey no he estado más conmigo y a pesar de que es adicto he vivido los procesos de aceptación he vivido la depresión cuando lo encuentras con su moda he vivido la depresión cuando te roba a ti y me ha robado chido padrino pero es rico prefiero que me robe a mí para que robe en la calle pero también un día te cansas y le vas a decir camina el hijo de su pinche madre ya tiene canas en el culo porque ustedes de la primaria llamaba la atención por eso me mandaban a hablar de la escuela porque quería todavía su chiche pinche niño por eso ya tengo un hijo adicto pero no depende de sus emociones tengo un hijo adicto pero yo no soy culpable porque cada quien viene a cumplir una emoción Dios sabe el día que naciste el día que vas a morir y a lo que veniste a hacer hay gente que no tuvo para su carrera y quien sabe como lo hizo pero se recibió de médico se recibió de doctora se recibió de abogado, de licenciado porque ya le tocaba aceptar la voluntad de Dios pero cuando lo haces de Dios te sientes culpógeno aceptar la voluntad de Dios la voluntad de Dios fue que yo fuera alcohólica de la vida hoy la voluntad de Dios quiere que yo sea libre y feliz hoy la voluntad de Dios quiere que yo viva nada más el aquí y el ahora yo le decía a mi pareja tiene 16 años en AA busca la ayuda viejo nunca has hecho una experiencia nunca has tenido padrino ojalá algún día te caiga el 20 no por mí porque tú vas a vivir tu propia vida el día de hoy lo que tú hagas no me interesa porque no me pides nada prestado si ocupas tu lengua para algo no me pides prestado si ocupas tu moco de guajolote para algo no me pides nada prestado que hagas tu vida yo tengo que hacer la vida deja de meterte en lo que no te importa deja de cuidar nietos si ya cuidaste hijos y los desmadraste ya vas conmigo yo no la hice con las nietas si no la hice con mis hijos me quedaba dormida hacían este esos cabrones los adoro hacían este porque no me recuerdan aviones con hojas de papel de cuaderno y como siempre he sido china después estaba yo así y estaba en el chino porque me he llevado un chino con mis dos hijos compañeros con mi pelirroja y con mi campeoncito con ese pinche adicto lo adoro ahorita lo llevo a las juntas hoy porque puedo con una vieja si, si padrino que vaya a cubrir ese instinto porque ahorita está viviendo conmigo entonces compañeros hay ando con él y ven te acompáñenme al compartimiento ahora que me lo desmadraron compañeros me salió así no mames pinches perros como voy a creer que en un anexo te peguen no, no no padrino me lo sacaron todo acá imagínate la pinche hipotencia por eso me enfermé por eso acabo de salir ahorita de mi enfermedad de mi dolor de huesos y todo porque lo notaría no, no, no soporté como me le pegaron madre pero también le dije ojalá que con esta perdidas más autocastiga ya no más deja de vivir en el autocastigo porque todo lo que hiciste era parte de tu apostolado todo lo que tuviste que vivir era parte de tu apostolado ya no te castigas compañeros gracias a Dios que me lo dieron yo pensé que no me lo iba a dar gracias a Dios que me lo dieron que Dios vendiera a ese padrino allí me puse miedo subí a tribuna y lo descargué a ese padrino todo tiene un pago compañeros tú no lo hagas de Dios no te enfermes tú necesitas seguir adelante tienes mucho compromiso con doble A y contigo misma por eso que bueno que ayer drenaste la emoción porque una cosa es actuarla y otra cosa es trenar drenar emoción sacas y desmadran mátalo haz descaso al puto para que después venga la tranquilidad aquí como loquita y en tu casa con la recuperada aquí mira pide tribuna ando de la verga compañeros no te me llaman mi puta madre de toda su pinche madre no tengo dinero pero ya te tienes para tragar desgraciado no tengo dinero aquí sigue tu enfermedad compañeros pedí arredito ¿quién te mandó que pedieras arredito? ¿para qué quieres tanto dinero? ¿para qué? siempre que te lleve la verga no te van a poner la ropa más cabrera mi hermano mayor estuvo bien pesado un tepito y cuando murió lo que se dio en el pie traje y a los 15 días Sancho trae a su padre y me dice mi espiritual ¿cómo te sientes Angelica? mal padre no tengo ganas de darle a la madre ese huevo que trae el caro de mi hermano y me dice mi padre no no es para que te nojes es para que aprendas para que disfrutes lo que tengas tu hermano tuvo mucho y no lo disfrutó y ahorita llegó Sancho no te metas en lo que no te importa aprende mejor para que suyo si te tocan unos camarones te los trajes perra y lo estés no lo hago este pantalón que te gustó cómprate no espírse que tu viejo te lo compre no te lo va a tocar un día pasaste por donde estaba todo lo de peluche yo vivo ahí en el centro y a ganarse le dice mira que bonita osa de peluche y es porque igual así regalatela tú y ponle angeliquita y cada que puedas en la mañana abraza tu osa de peluche así y dile te amo angeliquita yo si te amo mi niña hermosa si sabes que mereces todo porque ya pagaste un precio para ser rico yo te voy a dar lo que nadie te puede dar no porque sean malos al que le pitan es tan bien que quiere mi chiquito una nieve siéntese que cuesta 25 tráese su nieve porque si le dices a él que te la dispare va a querer una noción una noción cómpratela una vez le digo compañeros a mi Dios mi padre ay padre no yo tengo ganas desde cuando yo no habrá sentí una noción original y dice mi padre no quieres algo original porque tú eres tu falsa pendeja adoro a ese señor lo adoro compañeros ese señor me ha ayudado mucho un día me dijo mira Angélica tú no sufres por tu hijo tú sufres por la adicción que traes al sufrir tú no sufres por tu hijo tú sufres tú sufres por la sobrecarga de miedo que traes mira mi Angélica vamos a ver la verdad él no es tu hijo es hijo de Dios utilizó tu vientre para que él viniera a cumplir una noción pero no es tu hijo él va a hacer lo que Dios quiere el día que nació el día que para prepárate para lo peor esperando lo peor que tú no bebas ni te robes échale ganas compañeros estoy agradecida a la comilla espiritual hoy no me siento más que ninguna mujer ni me siento menos que ninguna gracias a Dios me siento más y me siento muy bonita entonces yo traigo una energía bien preciosa compas yo a donde llego llego al baile saludo a toda mi gente que todavía queda ahora que fuimos a bailar mi hijo y yo estaba el pillo estaba el chon toda mi bandita compañeros que hubo en Angélica estuve bailando con mi hijo compañeros me siento bien mi pareja de repente soy cariñosa con ella miren cuando empecé a estar con mi día espiritual empecé a jugar con mi pareja pobre cabrón pobre cabrón ya cuando ves la verdad de la primera sí marvina sí fíjate luego en el baño yo le decía señor patino señor patino señor patino señor patino más que un domingo y luego de repente le daba su beso al que me hace feliz un día le dijo mira tú no me conquistaste fuimos dos animales excitados que todos lo hicimos a través del impulso pero ahora vamos a vivir ¿qué te parece si nos vamos caminando de aquí de los 9 a donde está el grupo la bonilla enfrente ven de en la fonda abre a las 7 de la noche porque ahí comen los mariachis está a 35 pesos la comida yo la disparo vamos a pasar por unas polos y vamos a callarnos cada dos cuadras me acuerdo compañero ¿sabes qué me dijo? no te andas metiendo nada el bueno lo quitó ya me cansé de sufrir ya me cansé de hacer la de Dios solo una más quiero estar con los pies en la tierra por eso ya no asisto a mi grupo y soy la primera que paso no puedo cerrar juntas porque no he cerrado mi mente por eso hoy tengo que estar con mi vida espiritual cada vez ir a ver a Miguel y decirle todo lo que quería mi mente ese gran señor José Luis Arauco me dejó los legados hermanos sus compañeros hoy hoy ya está grande también pero fue el papá que lo tomé yo encontré a mi papá dentro de Dovia un papá espíritu que te regresa a tu divinidad que te despierta y te dice cuánto valor tienes y que te dice que viniste a cumplir nada más una misión y que tú mereces ser feliz con y sin pareja con y sin dinero con y sin salud y cuando llegas a ese acto de religión y al día de hoy le das gracias a Dios nada más por despertar le das gracias a Dios por estar completa le das gracias a Dios por poder bailar le das gracias a Dios por poder por poder ir a la chumba le das gracias a Dios de poder camar le das gracias a Dios de poder hacer pipí cuánta gente le das gracias a Dios de tener tus pies que a pesar de todo lo que te metiste hoy estás conmigo hoy tienes que valorar todo lo que viviste y cuando aceptas que la mendiga no tiene derecho a la exigencia ni va a escoger en la manera que se ha de recuperar ese es un acto de rendición y hoy te vas a venir para que diablo vengas por tu medicina yo soy una de las personas que siempre me siento hasta delante en mi grupo maracaná acabo de cumplir dos años acaba de vivir su aniversario el grupo maracaná en el mes de mayo tienes que cooperar si lo agarran para el aniversario o no usted me vale merda no se metan ustedes ustedes oye angelca que te ven la cara de pendeja mi pareja si 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 nada te llevarás cuando te manches si lo que haga tu mano izquierda que no lo sepa la derecha si 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 muertos pues si por eso Dios te preparó para esto a quien metes a tu casa y lo bañas ay no trae piojos si traías blancos tú mira que has hecho por tu hermano del mismo dolor que te pueden robar que puede perder la que ya todo perdió que puede perder la que ya todo perdió compañeros perdiste tu trabajo del seguro social pero Dios nunca se queda conmigo donde quiera Dios te va a bendecir toca puertas compañeros que bonito es lavar salas que bonito es lavar cocinas integrales que bonito es cuando se vendía se podía vender en oro cuando te metías al 40 vendero y a veces te decía la banda no mames no te vaya a pasar nada Dios conmigo quien contra mi y andas en chinga compañeros Dios me ha permitido vivir muchas cosas hoy tengo un hijo adicto en esta bendita tribuna que para mi es sagrada lo que aquí pidas se te va a dar que Dios permita que mi hijo ya despierte que Dios permita que mi hijo ya se quede con nosotros aunque ya no esté yo que Dios permita que mi hijo cumpla con su apostolía esto es lo que pido y a mí que me ayude a estar sana que me siga dándose energía nada más compañeros que Dios los bendiga gracias por invitarme gracias compañeros hoy vivo mi vida que bonito es andar con un cabrón sin posesionarte que bonito es andar con un cabrón sin estarle hablando por teléfono que bonito es vivir en mi vida que bonito es vivir en mi vida y si no aprende no me la saques porque me entra ahí sea un des padre desde niña te reprimieron nunca ha sido tú hoy se compañeros cuando te unificas con el espíritu cuando te unificas con tu espíritu vuelves a ser esa niña de cuatro años de edad cuando vivías en el espíritu la niña no sabía del mañana ni sabía del ayer vivía el momento cuando vivías en el espíritu no sabías de muchas cosas sabías que ibas a dormir pero no sabías si ibas a despertar vuelve a vivir en el espíritu en el aquí y en el ahora deja de sentirte culpable la culpa sensiblera y en el eléctrico para nada te vas a ir de la culpa fue todo lo que tenías que vivir para que el día de hoy estés en este apostolado benditos sean los alcohólicos benditos veteranos benditos aquellos que me dejaron el mejor legado pero también benditos aquellos que me dijeron usted nada más está siendo pendeta en doble agua aquellos que siempre me metieron en crisis en crisis para que hubiera crecimiento necesitaban meterte en crisis porque si no hay crisis no hay crecimiento cuando te quitan el servicio cuando te dicen ya serviste cuatro años ya sácate la verga ya andas mucha insorbillida chíngela a su madre voy a cambiar de grupo putos ojalá su aniversario no le salga bien porque cuando yo lo oí llevaron cuatro años todo salió bien por eso el servicio debe ser rompidivo que Dios los bendiga que Dios los bendiga aplausos